Ven acá, y tu eres casado, y tu hermano, si tu quieres firmar algo, esto es lo que te voy a firmar para comer, camina. Bueno, ya llegó el gran día, estoy súper nerviosa, vamos a ver cómo queda ahí ahora. No, tranquila, tranquila, yo también estoy un poquito nervioso, pero confiando en My Cosmetic Surgery, que siempre ha tenido una buena, bueno, todas las mujeres han salido muy bonitas y muy tranquilitas, así que vamos a tranquilizarnos. Pero tranquilízate tú, que tú estás más nervioso que yo, y tú me pones nervioso a mí, te relajado. Ya, ya, ahí vamos, te relajado. Yo desde que estaba en Cuba veía los comerciales que hacían de My Cosmetic Surgery, y ya luego que llegué aquí, Andy comenzó a trabajar con ellos, y hacía rato ya estaba decidida a operarme, y pues hablé con Andy y fuimos para allá. Bueno, yo realmente estoy bastante seguro de lo que estamos haciendo. Yo llevo ya más de un año con My Cosmetic Surgery para tener esta familia, y por eso es que he decidido que mi esposa se haga su cirugía aquí, porque estoy completamente seguro que todo va a salir excelente. Vamos, vamos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? Yo tengo una cita ahora para operarme. ¿Su nombre cuál es? Jennifer Suárez. Aquí está. Este es su documento de su cirugía. Aquí me tiene que llenar si tiene algún padecimiento médico. Si yo no marcarme acá. Y entonces, estos son los consentimientos que declaran si usted ha tenido contacto con alguien positivo al coronavirus en los 20 días previos a su cirugía. Gracias, muchas gracias. Vienenme cuando esté lista, me hace saber. ¿Estás haciendo algún bajo tratamiento ahora? No. ¿Aquí, aquí, aquí, aquí? Sí, qué bueno. No, 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 no. Yo decidí operarme ahora porque ya había pasado mucho tiempo después que tuve Isabela y como que los celos no me quedaron iguales y dije, este es el momento. Me tienes que dar solamente el nombre y el número de teléfono de la persona que te viene a reconocer. Este compañero, vete aquí. Andy Baxter. Y el teléfono. Te sientas ahí que te van a venir a buscar para tu cirugía y yo me voy para allá afuera porque tú traigas la sangre a mí. Así que, ven y esperemos. Señoras y señores, todo va a quedar perfecto. Ya ahorita tenemos balcones nuevos. El día de la cirugía que Hedy se me apareció allí en My Cosmetic ese día apoyarme, ella y Chirri, se aparecieron allí cantándome una canción súper cómica que inventaron en ese momento. Me reí mucho. Estaba un poco nerviosa y me sacaron de ese momento. Yo creo que Andy tiene que estar más contesto que tú. ¿Cómo están esos nervios? Dios mío. Todo el tiempo me sentí confiada. Repite corriendo, ¿cómo es? Jenny, la chichi, ahora eres un Ferrari, ya no eres Mitsubishi. En ese momento sentí muchísimo apoyo de toda mi familia. Hicimos un grupo y cada minuto le estaban escribiendo en el grupo Andy para saber de mí. Estaba Hedy, mi mamá, mi tía, mi abuela que estaban muy al pendiente de mí. ¿Kity? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes nerviosas? Nerviosas. Un poco nerviosas, pero bien. La niña aquí. Tenemos una niña aquí que la trajimos para, ya tú sabes, para ponerla. Y después ver con yo. Mira, pero todos los tengo en el médico, por fin, para que me pusieran... Para poder sacarle dinero a este cuerpo hay que prepararlo primero. Esto yo no me lo podía perder, porque esto es un súper acontecimiento. Jennifer, yo no sé, desde que la conozco soñaba con tener unos senos hermosos. Ella tuvo a su niña Isabela y ahora se te va a cumplir el sueño. Gracias a Dios. Aquí estoy para darte toda la confianza del mundo, no te preocupes. Bueno, tú sabes, todos somos parte de la familia de Michael's Medi. Aquí vas a estar divina. Cuando despiertes ya vas a estar preciosa, más bella de lo que eres. Y todo va a salir bien. Mucha energía positiva. Sí, 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 claro. Y aquí estoy yo para que ella no tenga miedo, porque más miedo el que tenía yo, nadie puede tener. Y mira, a los 20 minutos, media hora, salí caminando por el expressway. Bueno, dentro de un ratito el único infante soy yo, por meterme a mí en la maquinita. ¿Sabes? Tú vas a esperar primero a ver qué pasa. Ese niño está al salir, después que lo para, entonces te operamos. Si yo me quito esta pancita, cabrón, pierdo el trabajo. ¿A dónde meto yo a Chantal, a Lina, a Facundo? Jennifer, ¿estás lista ya? Sí. ¡Ay, ya! Suelta, mi amor, todo va a salir lindo y bueno. Dame el teléfono para cuidarte. ¿Y la contraseña? Tranquila, sí. Papi, ¿tú te lo sabes? Yo no sé para qué tú me preguntas. Sí, tú todas las noches me revistas el teléfono. ¿Qué tiempo dura la celulidad más o menos? ¿Qué tiempo dura? Tres horas. Ah, tengo tres horas para correr ahí y buscar toda la información del teléfono. ¡Ay! ¡Chao! 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 ¡Hola, buenos días! ¿Bien y lista? ¡Sí! ¡Vamos! Gracias por ver el video.